En las últimas semanas, los casos de COVID-19 en El Salvador se dispararon. Uno de nuestros equipos realizó un sondeo entre la población sobre casos en sus círculos cercanos, y estos fueron los resultados. El Salvador está en la fase 3 de la pandemia por COVID-19, un virus que ya cobró la vida de casi 500 personas, según registros oficiales. A pesar de esto, en las calles, muchos no tienen opción más que seguir trabajando. Y ahí, en las calles de Santa Tecla, encontramos a Eduardo, vendedor ambulante, armado de café, chocolate, sopas instantáneas y las famosas chicharras. Sí, porque tengo una familia y, pues, si yo no llevo sustento, no hay nadie, no hay nadie detrás de mí para que me apoye. Este hombre dice que no puede parar en sus labores, a pesar que conoce al menos tres casos de amigos vendedores ambulantes que han fallecido a causa del COVID-19. Así como Eduardo, miles de salvadoreños salen de casa, la mayoría de estos para trabajar en medio de la pandemia. En un sondeo realizado en las calles de 10 personas, al menos seis tienen familiares, amigos o conocidos con síntomas de COVID-19, y en algunos casos, lamentando la muerte de sus seres queridos. Pero aún estaba internado, por lo menos la chera que estuvo internada aquí en el seguro, se tiró como 15 días ahí. Mi nuera sí, hace poco, perdió el papá de ella, pero es en Colón, de esa cosa, de enfermedad va. Sí, ya un primo mío ya murió de esta enfermedad. Varia familia, de parte de la familia ya son cuatro o cinco personas que se han enfermado. Amigos, familiares y hasta vecinos que sí han padecido de eso. Unos hasta han perdido la vida y otros que han estado bastante graves. El resto de entrevistados aseguran que el virus no ha llegado a sus hogares o conocidos, pero toman las medidas para evitarlo. No, yo no. ¿Estar guardado? No, yo por el momento no he conocido ni uno y... Nada, nada de eso. ¿Tu familia está sana? Toda sana, gracias a Dios, sí. En los primeros tres meses de pandemia, desde el pasado 18 de marzo al 18 de junio, se reportaron 4.323 casos confirmados por el coronavirus, pero solo en los últimos 44 días se registraron más de 12.000 casos positivos, según el Ministerio de Salud. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.